Se entiende rechazada la moción de censura. Pues se ha cumplido lo previsto. El Congreso ha tumbado la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez. Solo la han apoyado 53 diputados, los 52 de Abascal y uno del grupo mixto. El PP se ha abstenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La sesión arrancaba hoy precisamente con el PP defendiendo su postura y pidiendo elecciones en un discurso cargado de críticas al gobierno. Y contra esa abstención ha arremetido el PSOE, acusando a los populares de ser lo mismo que Vox. No vamos a votar a favor de esta moción por respeto a los españoles. Y no vamos a votar en contra de esta moción por respeto a usted, señor Tamales. Sea del sí o desde la abstención, se han unido para intentar derribar una y otra vez a un gobierno legítimo como fuera. Esto no es una sesión parlamentaria, es un mitin preparatorio de las elecciones del 28 de mayo. Pese a fracasar esa moción, Vox dice que está satisfecho porque han retratado al gobierno y a sus aliados. Para el PP ha quedado claro que Feijo es la alternativa y para el gobierno la mayoría progresista sale retratado. Y dimite, la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, se va después de la imputación de su marido en un caso de corrupción vinculado a los SERE de Andalucía. El Constitucional avala la ley de la eutanasia. El Pleno del Tribunal ha rechazado por nueve votos a dos el recurso de Vox contra el texto que se aprobó hace un año en el Congreso. España volverá a los niveles de crecimiento de antes de la pandemia a finales de este año. Lo dice el Banco de España que mejora sus previsiones. Eso sí, advierte de que los precios de los alimentos seguirán subiendo. Y la reforma de las pensiones en Francia entrará en vigor a final de este año. Hoy Macron defiende su ley. ¿Creen que me gusta hacer esta reforma? No. ¿Creen que me gusta hacer esta reforma? No. Es lo que ha dicho hoy en televisión. No es un lujo ni un placer. Es necesaria, insiste, mientras en las calles siguen las protestas. Con el cambio climático, las sequías son cada vez más extremas y el acceso al agua más difícil. Hoy, en el Día Mundial del Agua, nos hemos preguntado si deben pagar más quienes más consumen. Y Radio Televisión Española ha tenido acceso al sumario completo del caso Negreira. El ex vicepresidente de los árbitros reconoce que nunca cobró de la federación por ese cargo y que solo le pagaba el Barça. Y hace 60 años empezó la leyenda. Ese día salió al mercado el primer álbum de los Beatles, Please, Please Me. 14 temas grabados con los que empezó la Beatlemania. Así se ha despedido del Congreso el candidato de la fallida moción de censura de Vox. Ramón Tamames ha posado en el hemiciclo junto a los diputados del partido de Abascal. Una amplísima mayoría del Congreso ha tumbado esa moción de censura. No ha habido sorpresas en ese guión que estaba escrito ya de antemano por los propios partidos. Solo la han apoyado los 52 diputados de Abascal y uno del grupo mixto. El PP se ha abstenido y contra esa postura Macarena y Bartolomé han arremetido tanto Vox como el gobierno. Procesionarias, alergias y todo esto con 30 grados en marzo, Albert. No vamos muy bien. No vamos bien. La verdad es que los 30 grados mañana se van a volver a alcanzar, como decíamos, en zonas del interior. Continúa haciendo mucho calor. Las temperaturas siguen siendo especialmente elevadas. De hecho, los valores máximos previstos para mañana, principalmente en el Valle del Ebro, como decía, van a rozar esos 30 grados de máxima, por ejemplo, en Zaragoza, pero también las temperaturas van a ser muy altas en Murcia, con esos 29, o en torno al Valle del Guadalquivir también, alrededor de los 28 grados. Y todo ello acompañado, como decíamos, de falta de precipitación. Ayer lo mostrábamos, lo repetimos, la evolución de las lluvias previstas para los próximos 10 días, concentradas sobre todo en zonas de Galicia, en el Cantábrico. En general vamos a tener poca precipitación y esto es una mala noticia. Hablábamos antes del Día Mundial del Agua, de la falta de agua que tenemos en algunas cuencas hidrográficas. Y además tenemos que destacar que tampoco tenemos mucha nieve, verán. En las siguientes gráficas tenemos representado, por un lado, la nieve observada en estos momentos en zonas del Pirineo y la que tendríamos que tener a estas alturas del año. Y en muchos casos estamos casi por la mitad. Por tanto, esta acumulación de agua, estas reservas de agua que tenemos habitualmente de forma natural en zonas montañosas, tampoco están en las mejores de sus condiciones. Y además tenemos que destacar también, hablábamos ahora de las alergias, cuál es la situación. Pues bien, en estos momentos las gramíneas empiezan a tener un nivel muy alto en la provincia de Córdoba. También tenemos que destacar, ahí tenemos el Ciprés, cómo se hace notar esos niveles de polen en el Mediterráneo, en el centro peninsular, y empieza a aumentar las concentraciones del plátano en el centro peninsular, también en zonas de Galicia. En general también la urticaria se hace notar en zonas del suroeste, como decíamos, unas condiciones que en general no van de nada en este sentido. La falta de precipitación lo veíamos, las altas temperaturas hacen que estas concentraciones de polen se mantengan muy altas y van a ir a más durante toda la primavera, sin duda alguna. Bueno, pues luego nos amplías más. Gracias, Albert. Y en Tenerife han resuelto un curioso misterio. Alguien acudió a ver una exposición al Museo de Naturaleza y Arqueología y dejó unos dibujos con unos diseños de moda inspirados en eso que había visto. Y esos bocetos fascinaron a los trabajadores, así que decidieron buscar al misterioso artista y lo han encontrado. Y en los deportes tenemos novedades sobre el caso Negreira, porque hemos tenido acceso al sumario lana. Así es, Alejandra aporta información bastante relevante y muy extensa. Pero lo que vamos a hacer nosotros es centrarnos en uno de los extractos, uno en el que Negreira reconoce que como vicepresidente de los árbitros nunca cobro de la federación, pero sí del Barça y de su empresa. Junto a su declaración se adjutan otra serie de documentos en una investigación que continúa abierta. Bueno, pues mucha suerte para Damián y nota mental, Alejandra, no meternos con Marcos López. Sobre todo no te cojas guías libres, no me lo traigas al plato. Bueno, pues nada, así acabamos el teledío y nos esperamos mañana a las 3. Adiós. 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 Adiós.